¿Qué tal los bagueros? Bienvenidos a un nuevo video Pues banda, hoy empezaremos lo que viene siendo el proyecto baja que tenemos Le desmontaremos al picadero, a ver si alcanzamos a desmontarle el motor Y cortaremos lo que viene siendo la punta trasera Para que así nos quede muy bien el escape que le pondremos O sea, va a ser una araña y el escape como hacia arriba Ya lo verán más adelantito Y pues empecemos a darle Pues bueno carnales, ya aquí tenemos el proyecto Vamos a empezar quitándole la defensa Como pueden ver, vamos a empezar a quitarle la defensa Siguiente, vamos a quitarle los salpicaderos Y vamos a hacer un corte más o menos como por aquí así Para poder quitarle la punta que sería esta Los salpicaderos ya los tenemos vendidos Para comprarle otros que son para baja Y ya está todo planeado como va a quedar Pero vamos a ir viendo ahorita como vamos a quitar todo Esperemos quitar hoy todo Motor, salpicaderos, defensas y cortarlo ¡Gracias! 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 las calaveritas y ahora sí que yo pienso yo pienso y pienso que vamos a cortarle como aquí así o más para acá para tener un poco de rango y no la vamos a cajetear entonces es lo que sigue pero antes vamos a bajar el motor porque no más como está el wey que no no lo habíamos cuidado bien vamos a bajar el motor y este lo vamos a anillar le vamos a arreglar las cabezas y le vamos a poner su araña como para vos ahora sí como para bajar esto es lo que sigue banda pues ahora lo que sigue es bajar el motor y quitar las calaveras que están estorbando ya quitamos lo que viene siendo salpicaderas este ahora lo que va vamos a hacer es quitarle lo que viene siendo la tapa del motor esos tornillos son de 10 milímetros los vamos a quitar banda y así saldrá nuestra tapa no 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 Gracias por ver el video. Ahora lo que sigue va a andar es el motor, lleva cuatro tornillos, uno de este lado, otro de este lado, y dos por abajo, son creo que 17, se le va a quitar lo que viene siendo el chicote del acelerador, la manguera de gasolina, y el cableado, para que a la hora que lo bajemos no se vaya a atorar en nada, eso es lo que sigue, banda. Banda, tenemos complicaciones, quisimos bajar el motor, pero lo que viene siendo nuestra flecha, no sé si se alcanza a notar bien, no nos impide, nos impide bajarlo, entonces lo que vamos a recorrer, va a ser cortarlo, de todos modos lo vamos a cortar, así que, de todos modos esta caja no servía, no agarraba la reversa, ni la segunda, lo cual también se va a cambiar, y vamos a recorrer a cortarlo, banda, ni modo, así son las cosas, siempre usen protección, banda. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, banda, ya terminamos de cortarlo. Ya bajamos el motor, y efectivamente, se madrió la caja, a la hora de sacarlo, se vino con toda la flecha, esto suele pasar cuando están madreadas las cajas, la mía estaba madreadas, y pues vamos a cambiarla también, ahorita les muestro cómo quedó. Pueden ver, ahí está, ya cortado el bocho, y, no sé si se llama espiga, o, pero esto fue lo que se salió, ya no, no me dejaba meter el motor, obviamente, pues recurrimos a lo más fácil que es cortarlo, lo cual íbamos a hacerlo, el bocho lo cortamos, y pues así ya pudimos sacar el motor más fácil, ahí está ya el motorcito, ahorita lo que vamos a hacer es, ponerlo donde va a estar, por un tiempo, y vamos a empezar a arreglar lo que viene siendo nuestra pared de fuego, para que quede muy bien, y empezar a levantarlo, a ponerle sus llantotas, para que creemos un monstruo. Pues bueno banda, ya quedó lo que viene siendo nuestro corte, ya bajamos motor, quitamos salpicaderos, este, se nos complico un poquito lo de la caja, lo cual se nos, se nos atoró, porque la caja estaba madreada, no agarraba ni segunda, ni reversa, de hecho ya tenemos una, la cual sí, sí está jalando muy bien, y, y ahorita les voy a mostrar lo que viene siendo, cómo quedó banda, espero y les guste. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho lo, lo, lo que empezamos de nuestro proyecto baja, este bochito es el famoso bambino, lo vamos a dejar bien, este es el comienzo de algo chingón, que va a quedar muy padre, este, pues ya saben, si te gustó, me regalas un like, a la nueva bandita que está viendo esto, me apoyaría mucho, si se suscribe y activa la campanita de notificaciones, para que exista al tanto de mis nuevos videos. Pues esto es Choles Garaz Banda, y nos vemos hasta la próxima.